En Altsapal de Zaragoza, reactivamos la economía. A partir de este año, con la confianza de los inversionistas, se han incrementado las unidades económicas en nuestro municipio. En tan solo 11 meses, se han aperturado 518 nuevos negocios. Esto representa un 281% más en comparación con el año anterior. Seguiremos promoviendo y facilitando la apertura rápida de empresas, generando las condiciones necesarias para que los inversionistas confíen en nuestro municipio y así poder generar los empleos que necesitan las familias de Altsapal de Zaragoza. Altsapal de Zaragoza continúa trabajando para ser un referente económico en el Estado de México. Unidos, vamos por más resultados. Pedro Rodríguez, primer informe de gobierno.